Se atreve la llenura sin ir arriba Así que ganan las mexicanas Arriba las llenuras No Se me raman No A ver que pase el frente o que sea Que pase el frente o que sea Que pase el frente a bailar Que pase el frente a bailar A ver, aplauden a los Aplausos 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 Camporazo 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 A ver si es cierto Deje de invitar a América para que pase el frente también A ver América América Camporazo 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya tenemos regalinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pedro son! ¡Oye, más chicas! ¡Ah, sí! ¡¿Dónde? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Muy biéndole! ¡Ah! ¡Aw, me hipion세! ¡Adiós! 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 ¡Roma! ¡Una ciudad deøreい ¡Adiós! a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, paren la banda paren la banda a ver que se entrena a ver, paren la banda aquí